Incautan en Grecia un buque cargado de armas con destino al Líbano. Un barco con bandera de togo que transportaba un cargamento de armas con destino al Líbano fue capturado por la Guardia Costera de Grecia el domingo pasado, según reportaron medios turcos. El buque apresado llevaba a bordo seis contenedores, entre ellos dos que contenían armas y municiones, y explosivos traídos desde la ciudad Mersin que fueron cargados en Turquía y enviados al Líbano. Las autoridades helenas han detenido a la tripulación del barco, que estaba formada por 11 miembros, seis sirios, cuatro de la India y un libanés. Según medios griegos, la nave, que partió el 4 de febrero del puerto turco de Azmir, levantó sospechas de la Guardia Costera de Grecia tras permanecer unos días en el Mediterráneo. El buque fue apresado y llevado a un puerto cercano a la isla de Creta.